Gracias, hay aplausiones, Armandito Cronel En la mano de la 5,5,5,5 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gitano y toda la super rata internacional! ¡Venga, 20, Mayra! ¡Visito el champaco! ¡Y la gente va llegando, va llegando! ¡Y la gente sigue, eh! ¡Y viene el reto! ¡Venga, Mayra, Rafael! 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 ¡Venga, 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 Rafael! ¡Gracias! ¡Arián Menciones! Para la gente que está en la parte posterior, vamos ingresando Hoy la pasamos de lo mejor en el video bar Milagritos ¡Claro que sí! Ahí estamos en el punto de encuentro El gran Kitano Y con todo su público, todos los barrios Así que adelante muchachos, pónganse cómodos Y nos vamos hasta altas horas de la amanecida Mi cosita payasito, las amistades van llegando ¡Claro que sí! ¡Metalía, gente, maravillosa aquí! Aquí, en el Agustino Hacienda Pide más milagros ¡Claro que sí! ¡Vamos a coordinar con esta lista Ámbita de repetir la musical! Gracias a las cámaras de Aya Producciones Armandito Coronel ¡Vamos a coordinar con todas las amistades! Gente maravillosa y el Agustino Hacienda ¡Maldivosa! ¡Quién te crees! ¡Y te acabó la granita! ¡Un desalizador! ¡Un internacional en la secundaria! ¡Ciria de las familias! ¡Tóxica! ¡Hoy! ¡Tóxica! ¡Claro que no hay un granito! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!